Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se estaba armando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado pierde en la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar, en Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta, vamos a guachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y runtea Pido una botella, pido una caneca, que mi Cali vea la gente respeta Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si va manejando, si va manejando, se mete en un lío Quede ser quietico, ya está amanecido Y después descansa, váyase pa' panse Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Acordate moralito de aquel día que estuviste en Oromita y no quisiste hacer parada Acordate moralito de aquel día que estuviste en Oromita y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Ay, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baisa Porque moralito de mi no me lleva Porque eso me da la gana En mi canto soy extenso, mamá A mí nadie me corrige En mi canto soy extenso, mamá A mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo, mañana sábado día a la virgen Para cantar con Lorenzo, mañana sábado día a la virgen Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio chumeca como Lorenzo Morales Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio chumeca como Lorenzo Morales Qué cultura, qué cultura va a tener Ay, qué cultura va a tener Si nació en los cardonales Y me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baisa Porque el moral de mi no me lleva Porque eso me da la gana Yo tengo un rey cabrosero, mamá Para Lorenzo Miguel Yo tengo un rey cabrosero, mamá Para Lorenzo Miguel Él me trató de mustero Y más en mustero es él Él me trató de mustero Y más en mustero es él Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baisa Porque el moral de mi no me lleva Porque él no me da la gana Ay, me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baisa Porque el moral de mi no me lleva Porque él no me da la gana Cuando a la cuna no nos vamos a fumar Una huecuna en la baraca ni guará De la bocuna a la hombre Para a pocuna no va a caca cunano Y estar en la onda de la bocuna Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorro con un ocho Y yo le dije dame para yo probar Cuando lo hice ese humor Me cayó muy mal Me dio una tos Me dio un mareo Me daba vuelta al mundo Y náuseas por demás Ganas de ir al baño Pa' la carne allá Sudaba mucho Demasiado bastante Y me cayó una risa Que yo no podía aguantar Me preguntaba ¿Qué era esto? Me contestaba En la baraca ni guará Y te está dando A ti la pálida Y te está dando A ti la pálida Esta es la pálida De la baraca ni guará Esta es la pálida De la baraca ni guará Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorro con un ocho Esta es la pálida De la baraca ni guará Esta es la pálida De la baraca ni guará Y yo te dije Dame para yo probar Cuando lo hice ese humor Me cayó muy mal Esta es la pálida De la baraca ni guará Esta es la pálida De la baraca ni guará Me dio la tos Me dio un mareo Me daba vuelta al mundo Y náuseas por demás Ay, mosquera blanco Ay, mosquera negro Ay, garcía blanco Ay, garcía negro Por el hecho que le haya caído Más leche al café Ya no son mosquera Ay, castillo blanco Ay, castillo negro Ay, perea blanco Ay, perea negro Por el hecho que le haya caído Más leche al café Ellos son castillo Ay, González blanco Ay, González negro Ay, rodriguez blanco Ay, rodriguez negro Por el hecho que le haya caído Más leche al café Ya no son González Más leche al café Más leche al café Cada quien tiene, tiene del otro su poquitico Más leche al café Más leche al café La señora buscó del negro Lo sabrosito Más leche al café Más leche al café Más leche al café A la negra le gusta Del blanco El pelo bonito Ay, mercado blanco Ay, mercado negro Ay, ramire blanco Ay, ramire negro Por el hecho que le haya caído Más leche al café Ya no son mercado Ay, murillo blanco Ay, Jiménez negro Ay, cegarra blanco Ay, ribera negro Por el hecho que le haya caído Más leche al café Todos son Jiménez Somos querida Todos somos querida No te me guíes No, 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 no No te me guíes Que por dentro llevamos el mismo color de sangre Somos querida Ya no somos querida Que no sabes, lo sé Si tú llevas piel de María Pues yo tengo la sangre de José Somos querida Todos somos querida Tan pobres que todos llevamos por del tarón África, África Y así es ¡Suscríbete! 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 Lo máximo Producción Ahí viene Tachó la Caledona Moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caderona Moviendo sus caderas al pasar Ey, ey, ya, ahí viene la chola caderona Ey, ey, ya, ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona Moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caderona Moviendo sus caderas al pasar Ey, ey, ya, ahí viene la chola caderona Ey, ey, ya, ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona La genial revoluciona caderona Y cuando la veo pasar caderona Mi corazón es fogona caderona Caderona Ay, caderona caderona Mi rica nerona caderona 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 c En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mío Nunca te ves Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Todo venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No, 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 no. No le pegue a la negras, que me dice beber No le pegue a la negras, que no se escuche en la perecha No le pegue a la negras, español con el alma negra No le pegue a la negras, no le pegue a la negras No le pegue a la negras, porque el negro se te revela No le pegue a la negras, ya te doy con el alma fría No le pegue a la negra, no le pegue a la negra habrá bullos y va frescar con frietas No le pegue a la negra, no le pegue a la prieta aunque la negra se te respeta No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le peguen a la nena No le peguen a la nena Santa No le peguen a la nena 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 Epa Epa No le peguen a la nena 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 Y que viva Cali Estoy hablando de la que tiene el culo Le damos hojitos negros en familia Estoy hablando de la que tiene el culo La que quiere que la quiera, te estoy esperando aquí Estoy hablando de la que tiene el culo Vive el amor, es un compromiso mejor Estoy hablando de la que tiene el culo Se le ve el culo, aquí hay que que yo y tú Santa